Mar y Mar Costeñita soy, cuando lo quise yo, por revancha me enamoro y el mar que todo y todo me dio como ola se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y calito mar Fue todito, todito medio, cuando al amor me llevo Mar y Mar Costeñita soy, el amor me llevo tras él Un sueño todito fue, cuando mi vida cambió, cuando él me reconoció Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Ay, siempre manda el amor Marima, Marima Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marima, Marima Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marima, Marima Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar Ay, cuánto manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no